H&M Records Oye, solamente quiero decirte algo No sé lo que me pasa, pero siento que ya no aguanto estar sin ti Bebé, escucha bien lo que te quiero decir, por favor Mr. Lady Yo ya no quiero estar separado de mi princesa Yo ya no puedo más Ya no resisto Ayúdame, por favor Pues ahora que no estás a mi lado Yo me siento como un león enjaulado Ahora ya no busco ni la esquina de mi vida Quisiera ir a buscarte pa' tenerte toda mi vida Y que entiendas que mi amor no tiene límites Paso por muchas cosas por hacer lo que pediste My princess I love you forever Tú sabes lo que siento, yo sé que me comprendes Yo ya no quiero estar Separado de mi princesa Yo ya no puedo más Ya no resisto Ayúdame, por favor Esto es especial pa' que veas lo que yo siento No pienso defraudarte en ningún momento Quisiera que mi cuerpo se convirtiera en viento Pa' viajar en donde estás o para rozar tu cabello El lazo que tenemos nadie lo puede romper Solo el que nos unió no puede deshacer Pero yo no creo que nos quiera separar Solo es una piedra que tenemos que brincar Ya no soporto estar sin ti Siento que voy a morir Por favor, por favor, vuelve a mí Que contigo soy feliz Yo ya no quiero estar Separado de mi princesa Yo ya no puedo más Ya no resisto Ayúdame, por favor Y solo quiero añadir algo más Que tú eres mi princesa Y me haces feliz Al saber Que tú te preocupas por mí Oye Gracias por tú estar a mi lado A pesar que la distancia no se para Porque No cualquier persona hace eso Y Te respeto ¿Ok? Yo te amo Denle en cuenta Yo te amo Simplemente estas son Dedicatorias Para ti Mr.Lytics Forever I love you You know No 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 Gracias por ver el video.